Buenas tardes, señorías. Voy a pasar sin más preámbulo a fijar posición sobre las propuestas de resolución de cada grupo parlamentario. Grupo Mixto. Señor Bartolomé, las propuestas en las que plantea elaborar planes, programas y leyes autonómicas nos hace imposible apoyarlas. La salud mental es una asignatura pendiente del Principado de Asturias y Vox lo comparte. Hasta hace menos de una semana éramos la comunidad con mayor tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, según el teléfono de la Esperanza. Para nuestro grupo parlamentario, el reto de trabajar con una ley nacional de salud mental que nos englobe a todos y de la que participen, evidentemente, todas las comunidades. En materia de educación, compartimos la necesidad de un mejor y mayor reparto de dotaciones de recursos. Todos los escolares deben estudiar en libertad, señor Bartolomé, e igualdad de condiciones. Sí, apoyaremos medidas encaminadas a medir el resultado de las políticas de empleo, así como también la necesidad de ajustar el perfil del demandante de empleo a la oferta de la empresa. También su propuesta de mejorar el sistema electoral con voz para todos y las medidas encaminadas a potenciar nuestro sistema de protección social. Pasamos ahora al grupo parlamentario Foro, que el señor Pumares no se encuentra, pero bueno, le adelantamos al señor Pumares que votaremos a favor de casi todas sus iniciativas y lo haremos en un ejercicio de coherencia democrática. La mayoría de las propuestas que presentan han sido defendidas por nuestro grupo parlamentario desde el inicio de la legislatura. La defensa de la escuela concertada, la lucha por la igualdad entre el profesorado de ambos modelos de educación frente a un gobierno radical que pretende acabar con dicho modelo. La preocupación por la falta de futuro que se plantean las comarcas afectadas por los cierres de las centrales térmicas de Soto de la Barca o Lava. La devolución de los montes vecinales a sus legítimos dueños. La preocupación por la falta de cumplimiento de este gobierno con el tercer sector o la implantación de una escuela gratuita de cero a tres años. Sin olvidarse también de dar cabida con este nuevo modelo a las escuelas privadas que han sostenido la falta de recursos de la escuela pública desde hace décadas. Como le decimos, todo iniciativas que nuestro grupo ya ha traído a esta cámara y ante las que aplaudimos el que ustedes ahora se sumen a las mismas. Donde no encontrará nuestro apoyo serán las iniciativas relativas a la creación de un macro región en el arco atlántico o la iniciativa relativa a la puesta en marcha de la ley de cadena alimentaria. Vox no ve la necesidad de crear un nuevo organismo en una posición entre el Estado y la Unión Europea que continúe limitando la soberanía de los Estados y tome decisiones al margen de estas. El señor Pumares hoy se sube al carro de los conceptos de moda. Ahora toca a todos la palabra negacionista. Es fácil, subiste al carro de las izquierdas cuando están haciendo la rosca para conseguir su voto, para esa estafa que es la llingua. Mejor le iría a su partido, señor Pumares, aunque no se encuentre un pensamiento más crítico. Y rasquen ustedes, rasquen un poco y verán la realidad de Asturias, no ese mundo paralelo que nos pintan sus socios comunistas. Señor Pumares, venga bien y no venga con cosas que son sin sentidos. En cuanto a Izquierda Unida, señorías, no podemos apoyar ninguna de sus propuestas y vamos a explicarles detalladamente nuestras razones, aunque entendemos que no les coge de sorpresa. Vox no apoyará una propuesta que maquille de manera deliberada la nefasta gestión de los últimos años al que nos ha condenado el Gobierno socialista. Aunque pretendan hacernos creer otra cosa, la inflación que estamos sufriendo actualmente comenzó bastante antes del inicio de la guerra de Ucrania. Nos hablan de la creación de un fondo de contingencia que ayuda a superar los impactos derivados de la guerra a una parte de la población asturiana, olvidándose del resto y presentando más que una propuesta, una declaración institucional, señorías, en la que continúan echando la culpa de todos nuestros males a la guerra de Ucrania, pretendiendo reducir el gasto militar para continuar derrochando el dinero público en materia ambiental, siguiendo las directrices que le marca la Agenda 2030. En su tercera propuesta, a pesar de que podemos estar de acuerdo en alguno de los puntos expuestos, no podemos apoyarla cuando una de sus peticiones, en uno de los momentos más críticos de los asturianos con serias dificultades en muchos hogares y empresas para llegar a fin de mes, proponen ustedes la creación de nuevas figuras fiscales. Desde Vox entendemos que lo que demanda la situación es una bajada siempre de impuestos que ayuden a sentar las bases para garantizar a las familias que puedan ahorrar algo ante la crisis que estamos padeciendo y reducir los costes que asumen las empresas para mejorar su competitividad frente a competidores internacionales. Ahora pasamos al Grupo Parlamentario de Podemos, señor Palacios. A diferencia de lo que ha hecho su grupo con nuestras propuestas en un nuevo ejercicio de sectarismo político y antidemocrático, Vox apoyará todas las iniciativas, vengan del partido que vengan, siempre y cuando vayan orientadas a la mejora de la vida de los ciudadanos. Y así piensa Vox, señor Palacios. Y no se caracterizan ustedes por un carácter dialogante, que digamos. A pesar de que nos encontramos en las antípodas, tanto en nuestra ideología como en nuestra visión de Asturias y del conjunto de España, encontramos algunos puntos en común en un aspecto en el que también difícilmente coincidiremos, como es la educación. Propuestas como son la apertura de los comedores escolares durante los meses de verano o el acceso a la función docente en condiciones de igualdad en toda España. Curiosamente, algo que contradice con los postulados de su partido, tan defensor de esa España de desigualdades que ustedes defienden a través de la multinacionalidad ficticia. También mantenemos alguna coincidencia con ustedes en materia de prestaciones sociales, como el abono de ayudas a la acogida de menores o al alquiler de viviendas, también en el área de cultura, infraestructuras o en alguna de las iniciativas en materia energética, como la de la mina de Inmeres o la de los parques eólicos. En cuanto a nuestras cinco abstenciones, vienen justificadas porque, pese a que estamos de acuerdo en el diagnóstico de problemas de importancia y que afectan a los asturianos, como es la salud mental de los jóvenes, la prevención de riesgos laborales, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la ludopatía, la industria… Y nuestras empresas no estamos de acuerdo con las respuestas que ustedes ofrecen. En los tres primeros casos, por conllevar la elaboración de planes de los cuales estamos a favor, pero siempre, siempre, desde la unidad y la uniformidad, en su creación para todo el territorio nacional. Y en el cuarto, por aumentar la capacidad legislativa del Estado autonómico. Y en el último caso, compartimos la preocupación por la realidad industrial y empresarial asturiana y la necesidad de una respuesta adecuada para garantizar que siga siendo competitiva, pero no podemos apoyar una propuesta en la que se introducen conceptos que están arruinando regiones como la nuestra, como es el de la transición ecológica. En cuanto a nuestros 17 votos en contra, más de la mitad de sus propuestas, señor Palacio, vienen absolutamente justificados en todos los casos, ya que abarcan materias de las que estamos absolutamente distanciados y en las que jamás, jamás encontrará a Vox, como son el animalismo y el ecologismo, el dictamen de reto demográfico de cuya eficacia somos muy escépticos, la ideología de género a través de su implementación en la educación pública, el aumento del gasto público a través de la creación de empresas de titularidad pública y de planes ideológicos, el incremento de la legislación autonómica, de los impuestos y del establecimiento de trabas a nuestras empresas, la oficialidad de la lingua, por supuesto, y su introducción con calzador en el Estatuto de Autonomía y en los medios de comunicación de titularidad pública, la memoria histórica que divida a los españoles entre buenos y malos, nunca encontrará a Vox, el tratamiento de inferioridad y colectivización que su grupo, junto con el izquierdismo progre, pretende dar al colectivo LGTBI a través de una legislación diferenciada, tampoco, el menosprecio a la colaboración pública privada en nuestra sanidad, la eutanasia, eso ya ni merece, ni merece comentario ninguno su propuesta, la renegación de carácter religioso y tradicional de la fiesta que une a todos los asturianos, independientemente de cómo nos sintamos o cómo pensemos sobre nuestra tierra, como el día de Asturias. Pero me alegro que esté atento, señor Palacio, Agenda 2030 y ahora la Agenda del Cambio, pues atienda bien Vox apuesta por el adiós a la Agenda 2030 y por dar la bienvenida a la Agenda España. En relación a Ciudadanos, en lo que respecta a las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, apoyaremos el 75% de ellas. No podemos apoyar, en cambio, las propuestas que tienen como objetivo crear, ya lo saben, nuevas leyes autonómicas, ya lo saben todos ustedes, desde Vox entendemos que solo ha de existir una legislación a nivel nacional que garantice la igualdad entre todos los españoles. El medio rural necesita que se pongan en marcha actuaciones urgentes y no seguir dilatando estas acciones tan necesarias con más estudio y más valoraciones como la creciente comisión de reto demográfico. Estamos de acuerdo con la necesidad de la mejora de las cercanías ferroviarias, la bonificación total del peaje de Huerna, el plan de vías, accesos al Museo, la Ronda Norte de Oviedo o la adaptación prioritaria del tramo Palencia-Gijón, para que Asturias se integre en la red de corredores de autopistas ferroviarias. Señorías, no podemos apoyar, destinar partidas económicas, recursos tan necesitados por las familias y empresas asturianas en programas marcados por la Agenda 2030, una Agenda suicida, ya lo comentamos, que solo lleva a la destrucción de nuestra soberanía y de nuestra economía. Sí apoyaremos, en cambio, iniciativas relativas a ayudas a madres trabajadoras que fomenten la natalidad, por supuesto, la aplicación inmediata a la normativa existente en Asturias para el control de lobos, solventar los problemas existentes en las infraestructuras educativas, el plan de empleo para jóvenes y mayores de 50 años, así como dar solución a los problemas y carencias existentes en las instalaciones judiciales asturianas. También, y cómo no apoyarlo, poner en marcha medidas efectivas que puedan dar respuesta a la problemática existente en materia de salud, tanto atención primaria, atención especializada, intervenciones quirúrgicas, que continúan acumulando retrasos que ponen en peligro la salud de los asturianos, con especial problemática en el medio rural. En cuanto al Partido Popular, señores del Partido Popular, apoyaremos la gran mayoría de sus propuestas, porque muchas coinciden con las que hemos presentado desde Vox. Nos alegra que en materia de energía por fin nos hayan escuchado, pues en Vox llevamos más de un año reclamando medidas que frenen el desmantelamiento de nuestras industrias. Y nos alegra que ahora también cambien de opinión, porque ustedes son tan culpables con los gobiernos socialcomunistas de que el precio de la luz esté tan alto debido a las políticas climáticas y a todas esas imposiciones que vienen de la Comisión Europea y que ustedes, por supuesto, apoyan. Coincidimos con ustedes, como no, en la necesidad de atajar las graves deficiencias de nuestro sistema sanitario, listas de espera que siguen incrementándose, falta de personal sanitario, pediatras, anestesistas, consultorios colapsados. También en la necesidad de cubrir la falta de profesores, acabar con el problema de 0 a 3 años, aunque nos parece, señorías, que en este apartado se han quedado ustedes cortos. Compartimos algunas de sus propuestas para solventar el abandono que sufre Asturias en el tema de infraestructuras, pero no podemos apoyarlas en su conjunto. Asturias no necesita más calendarios ni más plazos, como tampoco engordar más su marco normativo con nuevas leyes autonómicas. Asturias necesita un gobierno que cumpla con lo comprometido y exija que sus jefes desde Madrid hagan exactamente lo mismo. Conexiones del siglo XXI, un tren de alta velocidad, accesos dignos a todos nuestros pueblos y, por supuesto, la eliminación del peaje de Huerna, que también ha propuesto Vox. Nos vamos a abstener en el plan de estabilidad financiera con la mesa del tercer sector, así como la realización de un nuevo plan de choque juvenil, que no va a servir para crear más empleos, señorías. Necesitamos más concreción y actuaciones. Una ley autonómica no va a terminar con el problema del despoblamiento que sufre Asturias. Acabaremos legislando para un puñado de asturianos, porque cada vez somos menos. Y como también les gusta a ustedes, del Partido Popular, señorías, los planes. Reclaman un plan de formación para el sector turístico. Señorías, existen grados de hostelería y turismo y módulos de EFP. Y para terminar, desde Vox lamentamos que ustedes, el Partido Popular, hayan caído también en la trampa de la izquierda, esa agenda 2030 del histerismo climático que ahora quieren trasladar también al Parque Nacional de los Picos de Europa. Les aseguro que los ganaderos de este espacio natural no están preocupados por la movilidad sostenible. Lo que les quita el sueño, señoría, son los ataques de lobo a su ganadería. Y termino. Y termino. Seis minutos me quedan con el Partido Socialista, el partido mayoritario. Asistimos con asombro a la parrilla de novedades presentadas por el presidente Barbón el pasado lunes. Parecía que todo su interés era presentarse ante todos nosotros como un renacido, como la nueva esperanza socialista. Todo el entusiasmo nos hablaban prácticamente de reinventar a Asturias, señorías, a pocos meses de que se termine la legislatura. La agenda del cambio, decía. Sorprendente. Señorías socialistas, según su presidente, va a resultar que ahora todo lo que llevan destrozado en Asturias ya no cuenta. Borró y cuenta nueva. Va a resultar que después de casi 40 años de políticas destructoras de su partido, lo que han hecho no cuenta. Y que el declive sufrido por nuestra región en estos tres años no existe. Todo producto de nuestra imaginación. Y a ocho meses de las elecciones, contador a cero. Y abrazarnos con ideas, con iniciativas, propuestas que convertirán Asturias en eso que tanto le gusta a él, su mejor Asturias. Dos problemas, señor Barbón. El primero, todo estaría muy bien si no estuviésemos hablando de socialistas. El segundo, por mucho que se empeñen ni los suyos ni usted, pueden desvincularse tan fácilmente de su papel protagonista en la decadencia que programaron para nuestra región. Todo programado. Así que imposible darles crédito. Más bien, nos echamos a temblar, señorías. De sus promesas de priorizar soluciones para el problema demográfico, solo destaca que ha subido la oferta en unos pocos euros más. Nada que vaya a traer soluciones, estamos seguros. Y si lo dudan, al tiempo. La mal llamada alta velocidad Asturias, el soterramiento de las vías de Langreo, las mejoras previstas en el plan de cercanías o la prometida autopista del suroccidente son canciones que ya nos vienen cantando ustedes desde hace mucho tiempo. El plan de gestión de lobo, el apoyo a la caza, las infraestructuras o la bonificación del peaje de Huerna, temas más que conocidos a los que no han sabido, da solución. Bueno, Vox no está en contra de la PAC. Vox solo está en contra de la PAC que propone su gobierno. Ahí sí. Y sobre la devolución de los montes vecinales a sus legítimos dueños. Lo suyo es una desfachatez. Y lo demás, evidentemente nada. Esta iniciativa fue presentada por Vox hace más de dos años, señorías. Sí, 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 sí. Y ustedes la votaron en contra, como evidentemente acostumbran. Menos mal que esto sí que no se nos olvida. Y pasemos a un tema que tanto les gusta, la atención primaria. Nos hablan de mantener el plan de atención primaria vigente en el Principado. ¿Cómo pueden mantener un plan que no funciona? Pues es que ustedes ahora piden la implantación, fíjense, de estrategias de un nuevo enfoque de atención primaria. Pero si hay un plan que funciona. Ahora, ¿por qué va a haber una implantación de una estrategia de un nuevo enfoque de atención primaria y un plan de acción para la atención primaria? Pero esto, ¿esto qué es? Pero si todo funciona, señores del Partido Socialista. Así que todo lo suyo, un sinsentido inconsecuente, un ejercicio de inconsecuencia. Señor Barbón y señores socialistas, nos dan la impresión de que para ustedes Asturias es una especie de probeta para hacer sus experimentos, siempre reinventándolas, siempre maquillando su realidad para disimular, mientras van consumiendo sus recursos y agotando a los asturianos. Sus propuestas, sus iniciativas quedarán en promesas vacías, señorías, tal y como nos tienen acostumbrados. Otra vez solo serán relleno hasta las próximas elecciones. Todos lo sabemos porque es lo único que nos han demostrado desde que están al mando. Ustedes hacen una interpretación, una interpretación a lo grandón, además, de las empresas, de las es, de las es con las que se identifica, que es estabilidad, experiencia y esperanza. Pues mire, esa estabilidad es tramposa porque estamos siempre en el mismo sitio, pero además es un sitio muy malo, señorías, muy malo y hace mucho frío para Asturias. Lo de la experiencia, no cabe duda, después de 40 años tienen ustedes experiencia, pero es una experiencia regresiva porque el retroceso de Asturias, señorías, es, espero que muy evidente. Y de la esperanza, pues oiga, ¿qué le vamos a decir? Esperanza, esperanza nosotros, sí que tenemos esperanza, que se vayan de una vez, a ver si conseguimos cambiar el modelo de estas Asturias que van a la deriva. Por tanto, lo suyo, señorías, de gobierno, es desilusión, mucha desilusión y falsedad. Muchas gracias. ¡Gracias!